El público se va a encontrar con películas inéditas que ni se ha imaginado que se hicieran. Y esta incitación que promueve este hermosísimo Festival de Lima de mirar con libertad, no se puede mirar sin libertad. Y esta es una ocasión privilegiada. Entonces, yo le diría a un oso público cinéfilo o no cinéfilo limeño que no se pierda de mirar con libertad esta gran selección de películas que ofrece el Festival de Lima.